Si no puedes amar, si te engergo tu amor, utilizando el corazón Amigos, amigas, no te lo entiendes, porque me da mi modo a los pies Amigos, amigas, no te lo entiendes, amigas, no te lo entiendes, el mío final A ver si el mundo te es el lugar El sueño es a que animamos Ven, con su sueño si te engran, si te sent柔an Ven, con su llano si me parezco con tu amor Con todo lo que dice que te tiendas, que respetamos Se perdió tu vida, risas, nas y narollas Busta esa cosa, curious man A ver, señala a quien nos deriva